¡Aleluya! 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 ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡Nombre de Cristo! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! Yo voy a hacer una oración por ustedes, a los papos Fortaleza, y acá vamos, ¿eh? Después que llore por ustedes, nos vamos a reunir a buscar los amigos. ¡Aleluya! Y que quiera que haya uno, usted mismo va ahí, no me lo traiga para llorar por ellos. Ayer lloré por ellos, por todo. Usted vaya ahora, con una misión, es una orden soldado. Usted le ha preguntado, ¿quieres aceptar a Cristo hoy? Si usted dice que sí, los ganamos. Si usted dice que no, nos perdimos. Perdieron ellos. ¡Gloria! 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 Ustedes me hacen hablar mucho. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora voy a tener que explicarle esto. ¡Ay, ay, ay! Yo le pregunté a Dios. Yo le pregunté a Dios. ¿Cuántos han escuchado que Dios nunca ha perdido una batalla? ¡Sí! Entonces yo le digo, si tú nunca has perdido una batalla, ¿por qué hay tanta gente yéndose al infierno? ¡Gloria a Jesús! ¿Está buena la pregunta, sí o no? ¡Gloria! ¡Gloria! Sí, porque Dios nunca ha perdido una batalla. Entonces, ¿por qué hay gente que se va al infierno? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¡Levanten la mano! ¡Gloria! Es que se han preguntado, ¡ay, mía! ¡Gloria! ¡Gloria! Entonces le pregunto yo al Eterno, ¿por qué? Así me dijo Dios. Como quiere, estaban perdidos. Cuando el hombre pecó, estaban perdidos. Todos iban al infierno. Estaban destituidos de la gloria de Dios. Fue el hijo. Que vino a ver un paréntesis. Dijo, el que crea en mí, este será salvo. ¡Eleluya! O sea, el que dice que no quiere a Cristo, no es que Dios lo pierde. ¡Ya estaban perdidos! ¡Sí! El que sí lo recibe, es el que gana. ¡Ay, gloria! ¡Porque pasó de muerte a vida! ¡Eleluya! Estaban perdidos como quiera. Destituidos rumbo al infierno. Vino Cristo, nos dio vida. Juntamente con Él. Y ahora, levante la mano evangélico. ¿Eh? Nosotros mediante ese sacrificio, hemos recibido la vida. Muchos ya han sido condenados por no creer. Mas no todos somos iguales. Nosotros sí lo recibimos. Sí le amamos. Y sí le queremos. Amén. Aleluya. Aleluya. Levanten su mano ahí. Voy a orar por mi hermano Junior. Amén. Tengo una orden del Eterno de orar por todas las personas que me invitan a un lugar. sé que hay represalias fuertes contra aquellos por hacer esto escucha palabras del eterno del Dios que me trajo a este lugar Cristo resucitado de quien soy y a quien sirvo así dice el eterno cada palabra es un golpe dado cada palabra y tú lo entiendes y lo sabes bien es un momento que se revela pero tienes que hablarla te va a consumir a ti mismo si no lo haces tienes el conocimiento y lo sabes bien tienes que hablarlo porque el fuego entonces se va a consumir dentro de ti tienes que hablar aunque golpes tienes que hacerlo aunque se revele contra tuya y tienes que tener en cuenta que no es contra tuya es contra mía que lo hace así que diga la palabra oíste oíste Dios, Dios, Dios porque yo repartiré tengo compromiso con lo que es mío tengo compromiso con lo que yo hablo tengo compromiso con lo que yo estableco y no tengas miedo porque hay un sentir en tu corazón que a veces que a veces no me gusta a veces no me gusta y necesito que sea todo para mí o sentir en tu corazón o sentir en tu corazón que dices Señor, pero mira Señor, ¿por qué siento esto? a ti y es que yo tengo que decírtelo cada minuto de tu vida estás ligado a mí y por favor y por favor si yo te digo algo no reclames y no digas ¿por qué? yo soy Dios todavía yo soy Dios todavía así que habla y dilo te respaldaré pero sí hay consecuencias si no lo hablas hay consecuencias si no lo proclamas de voz en cuello todos los días de tu vida con la espada en la mano por favor y no te detengas no te detengas por quien se levantó o por quien se va a levantar no te detengas y que tu corazón no se contrista por el que se levantó y el que se va a levantar que tu corazón no se contrista por el que se levante y el que se levantó por favor te fortalece en mí hombre de Cristo y está ahí dale fuerza amigo entra más hasta ahí aún con las palabras que Dios te entregaba a ti sentía que mi espíritu se fortalecía también mucha gente aquí escuchando esa palabra sintió algo por dentro gloria es que esa palabra que Dios te dio a ti también me la ha entregado a mí una masa y sé que se le entregaba mucha gente y aquí también gloria papá no puedes callar la iglesia no puedes callar no puedes callar no puedes callar por los levantamientos gloria no puedes callar por los levantamientos habla la palabra habla la palabra habla la palabra gloria Dios escuche o vengas de escuchar oigan o vengas de oír abra la palabra la masa ponle la mano en el hombro a alguien que esté a tu lado bochando ahí un ancho Miguel Afrique tenía un tema unidos somos unidos para vencer gloria papá amasanda hurra papá mayanda lima cuatro alemachos hurra papá papa reclamo por fuerza ahora reclamo por fuerza ahora por esto mis hermanos ahora ahora reclamo por fuerza papá ahora ahora Dios mío trae fortaleza trae fuerza nueva Dios sobre ellos ahora en el nombre de Jesús venazadez rompe las cadenas avergüenza al diablo Dios como levantamiento en su contra gloria papá sea cancelado sana a los que están enfermos limita a los que están endemoniados rompe la cadena a los cautivos dale fuerza a aquellos que están débiles aguanta un poco mano suelte la toalla guerrero aguanta que ya no vamos la iglesia se va aguanta guerrero aguanta samba y van a usar y andan y bastón habrá tan malo seren david alóselo habrá tan malo vas me están diciendo que esta lengua mecánica el mundo es que te dice tu espíritu atravesar alembrata no solo por alímalo aló me han dicho que el grito oscurso y que el estepete y yo lo ponemos de acuerdo y antes que te dice Dios amzalí ahora papé que el nombre del cristo resucitado papé trae fuerza nueva ahora en el nombre de Jesús el cristo resucitado amzalí Padre, yo clamo por fuerza, por hecho. Padre, yo clamo por fuerza, por hecho. En la pieza de carrie, que ninguno va a lo que está aquí y se salga. Que ninguno va a lo que está aquí y no lo deje caer. En la tentación, Dios, guéltalo. Líbralos del mar, líbralos del mar, líbralos del mar, Dios. Es que el nombre de Jesús. Tú multiplica la fuerza a ver que no tiene ninguna. Eres tan experto que aún la matemática las contradice, Dios. Todo número multiplicado por cero va a cero. Pero tú multiplica la fuerza a ver que no tiene ninguna, Dios. Solamente tú sabes hacerlo. Si estos, hermano, no se han descarriado, papá. Aunque yo esté medio débil, te aman, ansia, químame. Dale fuerza, yo a lo resistí, Dios. No lo dejes caer en la tentación, líbralos del mar, líbralos del mar. Más talento no, da y no, da un mod. De monento y tan con vision y un tase, glápitar. Dale fuerzas a ellos, Dios, a los ancianos. A las damas, a los caballeros jóvenes, niños, adolescentes. Dale fuerza. Ayúbalo a resistir que ningún arma volcada contra ellos prospere. Todo espíritu, toda enfermedad enviada por el infierno, por el diablo. Se ha cancelado por el poder de la palabra santa, por la palabra de poder, por la palabra de verdad, Dios mío. Sé tú en ellos y que en nombre de Jesús, en cada uno de nosotros, santifícanos en tu verdad, Dios. Tu palabra es suerte. Amén. Dios les bendiga. Agarren el de ustedes porque hay evangélicos que me han pasado, no pasaron. Agárrenlo ustedes. Amén. Esta es una orden de Dios que tengo. Los que me han visto predicar saben que siempre oro por fortaleza, por el pueblo, siempre. Porque es una orden de parte de Dios. Aquí es perseverar hasta el final. Muchos no pasan porque son así, no tan doctrinados. Y tú lo bendices. El mensaje es para los amigos, doctrinese. Gloria, papá. Si usted lo llama a papá, usted tiene que pasar porque este es un pueblo. Y esto hay que tenerlo claro. Levanten el nombre de Jesús, benazadez. Amén. Santo es Jesús. Levanten la mano todo el que es cristiano. Quiero que ustedes se muevan. Miren, a ver si hay algún amigo en el campamento. Y vaya allá. Acérquese. Pregúntenle si ellos quieren recibir a Cristo. Padre, predicamos tu palabra. Mira, hay unos cuantos amigos. Pregúntenle si esta noche a ellos les gustaría ser cristiano. ¿El varón no es cristiano? Ah, pues el eterno lo tomó ahorita. Ay, santo. Aleluya. Van a recibir a Cristo. O sea, a mí. Ah, santo también el varón. El varón. ¿Usted va a recibir a Cristo? Sí. Ay, pero tú eres el hermanito de ayer, ¿verdad? Dios le bendiga. Gloria a papá. Usted también va a recibir al eterno. Dios le bendiga, mi hermano. Santo es el Señor. Mira, a ver si hay otro amigo por ahí. Oh, gloria a papá. Aleluya. ¿Hay algún amigo que quiere a Cristo? Esos amigos que están allá atrás. ¿No les gustaría ser cristiano hoy? Santo. Aleluya. ¿No hay ningún evangélico que le ha preguntado ahí? ¿Ya le preguntaron? Ok. Dijeron que no. Bien hecho, soldado. Gloria a papá. Aleluya. A su nombre. Mi queridos hermanos, yo no despedí, ¿saben? Bueno, mal acostumbrados, mal doctrinados. ¿Saben? Yo no despedí. Yo los mandé a buscar los amigos y los veo hablando entre ustedes. ¿Saben? Barón, trata a los jueves que estamos en la calle. Precisamente, aleluya, por eso me estoy haciendo. Tenemos cuatro vidas aquí que van a recibir a Cristo. Amén. Cuatro vidas. Y puede haber otro por ahí. Y te mandamos a buscarlo para que tú lo encuentres. Gloria a papá. No estamos despedidos todavía. A su nombre. Hay que doctrinar a los pastores. Hay que doctrinar a enseñar a sus muchachos bien. Ahí está el mensaje para los amigos. Sí, pero cuando tenemos los amigos nadie me hace caso. El mensaje para los amigos. Pero cuando vamos a hacer llamados, los pastores hacen el pittico. Vámonos. Entonces no me digas que para las almas. Tú lo que no quieres es que yo te diga lo tuyo en la calle. Porque si es para las almas, ahora es que todo el mundo tiene que estar en comunión. Ahora es que tienen que estar en comunión. Por estos hermanos que hoy reciban a Cristo, ¿cuántos están aquí todavía? Si hay algún amigo que está dentro de su casa, está por ahí como en otras ocasiones, tiene deseo de quitarse la vida, cortarse la vena, dar su tío, ahorcarse. Hay remedio esta noche para ti. Cristo es todopoderoso. Puede cambiarte, puede salvarte, puede sanarte. Ven a Él. Amén. Hay un llamado para los amigos. Aleluya. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga a estos amigos que están aquí? ¿Cuántos quieren que Dios les bendiga a ellos? Santo es el Señor. ¿Y usted guerrero también quiere a Cristo? Sí, aplauso al Señor por él. ¿Aquí él estaba aquí en tiempo? ¿No? Sí, vos santo. Y el varón también. Nos lo ganamos hoy. En nombre de Jesús. Cierren sus ojos. Amén. ¿Sabe por qué le pregunté a los cinco cuando pasaron? Porque esto aquí lo ha engañado. A mí no me gusta de que ir, que se convirtieron cinco. No, no. Yo lo que quiero es que se conviertan para Cristo. Que sean salvos. Porque un evangélico puede traerlo a la mano. Vengan. Vengan. No, no. Yo le pregunto. ¿Usted va a ser cristiano? Porque yo puedo convencirlos sin preguntarle. ¿Eh? Y hace nadie se da cuenta que no lo quieren y no lo convencirlos. No, no. Le preguntamos. Porque si ellos van a recibir a Cristo, lo van a recibir a él. No a mí. A él. A él. Santo. Y ellos ninguno están engañados. Ellos por voluntad propia. Todos. Hoy van a recibir al todo poderoso. Estos hombres tampoco son iguales. Yo creo que se me acerca uno también para acá. Santo. ¿Y usted va a recibir a Cristo? Aplábanse yo por él, que llegó otro. Oh, gloria para paz. Dios bendiga a ese evangélico que nos está trayendo las almas. Oh, gloria para paz. Eso es evangelio. Llevar la nueva de salvación. Y salvar a alguien. Que Dios le bendiga a él. Dígame. Ahorita se los suficientes. Ahorita se los gloria. Y que el Señor lo bendiga, hermano especial. Si algún otro amigo todavía quiere ser santo. Y de que alguno liberte puede venir a él. Ven. En el nombre de Jesús. Aleluya. Cierra sus ojos ahí. Repitan esta palabra conmigo. Díganlo que se escuche. Quiero que dos seres espirituales lo escuchen. El Eterno. Y también lo escuche Satanás. Que ustedes hoy van a servir al Eterno. Repitan conmigo, Señor Jesús. Esta noche. Yo confieso. Con mi boca. Que tú eres. El Señor. Y yo creo. Que moriste. Y te levantaste. Al tercer día. Para darme la vida. Recibeme. Como tu hijo. Te pido. Que me perdones. Mis pecados. Mis rebeliones. Borra. Lo que antes. Fui. Y ahora. Dame vida. Eterna. Para contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Santo es el Señor. Y si quédense ahí. Que va a morar por ustedes. Retiendo a su mano. Imagínico. Que ya no le molesto más. Padre. Que el nombre de Jesús. Que Dios eterno. Dios de gloria. Y andan. Sokua. Toa. En la Tama. Sabes. Batón. Daniba. Shama. Padre. Presento a estos amigos. Dios escogido. Padre. Sacado. Dios mío. Esta gente son. Dios mío. Como sacado. Como sacado. De los montones. Dios para. Shamba. Padre. Tómalo ahora. Toda tu gente. Tómalo ahora. Toda tu gente. Acámalo para tu gloria. Que el diablo. No lo encuentres. Escóndelo Dios. Donde los demonios no le hallen. No lo encuentres. Dios. Ahora. Están en tus manos. Vale fuerza. No oigo la iglesia clamar. No oigo la iglesia clamar. De más. Anda. Están en tus manos. Dios. Vale. La paz. Hay. Una la banda. Y más. Amar. Están en tus manos. Dios. Quédate con ellos ahora. Rompe cadena. Pudre. Choco. Trae liberación ahora. Hay en el poder de Dios. Sobre la gloria. Papá. Hay en el poder de Dios. Sobre ese amigo Dios. Sepáralo Dios. Escógelo para ti. Venga el nombre de Jesús de Nazaret. Venga en tus manos Dios. Venga en tus manos. Señáralo. Para tu gloria. Para tu reino Dios. Padre. Sanda. Y Sama. Venga el nombre de Jesús de Nazaret. Con liberación sobre ellos. Rompe cadena. Pudre. Choco. Escóndelo del diablo. Sanda. Y la paz. No. Mira auto. Salata. Mijale. Aplata. Todo yo busqué. Padre. Tú lo has marcado hoy. Cuánta gente te ha negado. Cuánta gente no te ha recibido. Más tú lo has escogido a ellos Dios. Para gloria de tu nombre. Más tú le has escogido a ellos Dios eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Cuálcalo. De todo mal. Los pongo a ellos en tus manos. Porque no he visto nada que de tu mano se pierda. Escógelo. Para gloria de tu nombre. Si hay algunos con problemas. Ya llegaron aquí. Dice que vengan cargados. Tú lo harás descansar. Si hay alguno Dios mío enfermo. Sánale. Si hay alguno Dios bautízale. En el nombre de Jesús de Nazaret para gloria y para honra de tu nombre. Amén. Santo es el Señor. Quiero que pasen los caballeros y me den un abrazo. Esto que es de los diarios de bienvenido. Denmele una palabra de ánimo. Aplausos a la iglesia. Aplausos a la dama. Aplausos. Aplausos. Si alguna mamá quiere pasar también. Tenele la mano. Un abrazo. Lo que sea. Venga y ángalo para gloria. Me digo. Venga. Aleluya. Amén. Estos pantones. Amén. 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 Oh, gloria. Amén. Amén. Son bienvenidos. Le hablamos en el amor de Cristo. Le queremos. Tienen nuevos hermanos. Nueva familia. Nosotros somos de ustedes. Y ustedes son nuestros. Desde ahora y para siempre. Oh, gloria. Mira, caballeros. Como que no hay con ellos. Oh, gloria. En el nombre de Jesús. Padre, dale fuerza. Esto, mis hermanos. Le predicamos tu palabra. Gracias por la victoria. Gracias por lo que has hecho, Dios. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Hago esta oración, amados. Porque después que entrego, ya no voy a orar por más nadie. En el nombre de Jesús, Dios. Si hay algún enfermo, sámalo. En el nombre de Jesús. Tú eres el creador del cuerpo. Tú sabes lo que has hecho, lo que has puesto, Dios. En el nombre de Jesús. Todo quita el mioma, fibroma, infección. Todo lo que es sobre, quítalo del cuerpo. Adécalo, todo virus, toda infección. En el nombre de Jesús. Toda amenaza de, aleluya, de paro, cardíaco, de derrame, cerebral. Toda anomalía en el cuerpo. Sea quitada. Si alguno necesita fuerza, Dios. Dale fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Y a ver, dale ese aplauso al Eterno. Oye, hermano, estive Javier. Los personas que continúen. Gracias. 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 Gracias.